Cuando te preguntan por qué tan solita mientras esperas el camión, caminas a un oxo, tomas agua en una fiesta familiar y la rabia echa raíces en tu sangre, pero no dices nada, porque la violencia no se combate con violencia, o al menos eso dicen, pero te lo preguntan mirándote a los ojos, intuyendo el olor de tus pezones, saboreando tus clavículas, se mojan los labios y te toman de la cintura, o no, pero así se siente, y te llaman exagerada cuando expresas esa incomodidad que es hermana del miedo, como si la sangre no fuera suficiente, como si los hombres que te chiflan o te siguen por la calle desaparecieran súbitamente, como si no hubieras tenido que entender la paradoja de ser atractiva pero no demasiado aunque casi todo el tiempo sientes que no eres suficiente, como si la primera vez que tu papá te dijo te pones algo más largo o no sales, no significará nada, como si ser sexualizada no fuera una constante desde antes de que te pusieras tu primer tampón, como si no supieras que si sales sola, con vestido, de noche o sin un nombre todo pasa a ser tu culpa, aunque tu boca sea un pantano de protesta si seas combativa, todo pasa a ser tu culpa, mejor haber nacido sin sexo, haber nacido manzana, águilo, servilletero, como si nunca hubieras corrido por la calle afedrándote a tu bolsa, como si no hubieras cambiado el padre nuestro por gracias Dios porque no me ha pasado a mí todavía, como si no sintieras un escalofrío bailándote en la espina dorsal cada vez que un hombre, un grupo de hombres o un país de hombres se voltea a verte las nalgas, porque sabe que el escalofrío es más fuerte que las ganas de mentarles la madre, como si no fueran solo algunos los hombres que te piropean en la calle, pero si los suficientes porque nadie les está diciendo que se detengan, como si no fueras más que pechos y nalgas, porque todos tenemos pechos y nalgas, como si la redondez de los pechos y las nalgas importaran, porque no, no importa, la peor parte de que te pregunten por qué tan solita es cuando respondes que a ellos qué les importa y se ríen y se disculpan y se ofenden, como si tu soledad fuera un pecado para la santa virgen madre de todos los machines que creen que una mujer no es una mujer ni un ser humano completo si no está acompañada, como si tu soledad fuera un martirio o una insuficiencia, como si sobrevivir no fuera suficiente.